hola hola junkies de los dark yo soy senda y bueno digo de los dark aunque podría decir de los las colas arc o podría decir de la pantalla de venicio de los dark que depende a qué hora entres pues tienes o más gente o menos gente hoy tengo suerte entre comillas porque os explicaré una forma o al menos como lo estaba haciendo para ahorrarme gran parte de esta cola pero por ejemplo ayer que yo salí de trabajar sobre las cuatro y media cinco llegué a casa puse el pc y teníamos una cola de 15 mil 16 mil personas y bueno pues desde las cinco de la tarde hasta las días de la noche estuve cinco horas en la cola me dio tiempo a streamear dos horitas hasta las 12 y me tuve que ir a dormir porque al día siguiente tenía que trabajar otra vez entonces ya os digo que esto es mi caso personal supongo que la gente que tenga el mismo caso que yo que es una persona que tiene que ir a trabajar por las mañanas y llega de trabajar por la tarde y con lo que quiere hacer cuando llega a casa es relajarse y disfrutar y jugar al juego pues entiendo que es muy frustrante que gente pues hemos pagado por un pack de fundador en principio para jugar tres días antes y como digo es para jugar tres días antes no es para ver la pantalla de inicio tres días antes pero vamos hay una cosa hay un aspecto positivo de esto hay un aspecto negativo de esto y vamos a intentar comentar un poquito el tema que es el tema que está ahora de moda el problema de las colas de los tar que va a hacer amazon que no va a hacer amazon y si es bueno si eso ha sido una elección haber sido el servidor de cine vil con el mi caso y el de mi comunidad si tendríamos que haber elegido otro servidor y por qué y por qué no vale porque no y porque estoy bien en cine vale porque esa ericción correcta dicho esto he escuchado los rumores y así me he contado un pajarito que tanto el rubius el grupo este de gente del rubius de wily rex toda esta gente han elegido también el servidor de cine vale lo cual quiere decir y explica muchas cosas y explica que quizás hay muchísima más gente de la que debería en este servidor que en el resto dicho esto si volvemos aquí a lo estar a nivel de servidores me habéis preguntado muchísimo en stream y es el tema de cuáles son los servidores españoles y por qué estamos tan divididos o si hay un servidor español y yo pues como lo he repetido 40.000 veces en stream lo cuento una vez más en vídeo para que vosotros pues entendáis la postura o entendáis el por qué y en base a eso pues elijáis hay como tres grupos de gente vale tres grupos tres comunidades por un lado tenemos la comunidad de los creadores de contenido de los star vale de las de contenido entre los cuales me incluyo yo y otros creadores de contenido de los star como por ejemplo podría ser yugo podría ser lena otros tantos creadores de contenido de los star que este es nuestro juego principal y que lo vamos a jugar pues diariamente es o va a ser nuestro juego principal y tenemos todos detrás una comunidad de gente que lo va a jugar con nosotros entonces es una comunidad grande es una comunidad que va a jugar mucho tiempo por otro lado tenemos el grupo de pues llamarlo de alguna manera en los star eso la plataforma de los star punto es que es es un fansite de los star ya va ya va creado bastante tiempo y es de una gente y la comunidad de los star en español que se empezó a mover cuando los star ya existía pero no había salido a europa es una comunidad bastante grande donde hay otros muchos clanes pequeñitos también hay algún creador de contenido dentro de los star es pero como digo es un poquito más pequeño y luego por un tercer lado tendríamos a los creadores de contenido muy grandes vale los creadores de contenido muy grandes vendrían a ser pues evangelio vendría ser revenant vendría a ser chocas vendría cerca necro todo este otro grupo de gente que mueve mucha más gente que el grupo número uno y que el grupo número dos aunque quizás el grupo número uno pues aunque seamos streamers más pequeños somos muchos y tener aunque tengamos comunidades más pequeñas tenemos muchas comunidades entonces eso es el país el planteamiento vales son las tres opciones que tenemos al principio el grupo número dos la comunidad de play los star con la comunidad de los star pues que es como digo pues esa comunidad de gente que juega los star también al poco de anunciar los servidores eligieron o decidieron ir away porque necesitaban decirle a la comunidad a qué servidor se iban a ir los españoles o al menos la comunidad hispanohablante en este caso pues digo los españoles porque tendríamos la división entre latinoamérica y españa la gente de latinoamérica es un poco otro rollo porque hay mucha gente que latinoamérica que quiere jugar con su grupo de streamers bien sea el grupo uno o el grupo tres y pues aunque estén al otro lado del charco juegan con un poquito más de ping pero jugar en los servidores europeos si no si sois de latam el servidor más hispanohablante sería agaton porque el otro servidor cáceros es más principalmente brasileños o al menos es donde la comunidad brasileña ha decidido irse entonces volviendo al tema de antes de los servidores la comunidad de los star la comunidad del fansite de play los star lo que decidieron fue irse away en este caso pues un poco unilateralmente porque ellos tomaron una decisión que en ese momento pues estaba bastante razonada tenía bastante sentido y ellos eligieron un way que pasa que no tuvieron en cuenta el resto de comunidades que vendrían a ser los creadores de contenido pequeños y los creadores de contenido grandes entonces claro que pasó que los creadores de contenido pequeño del grupo 1 entre los cuales me incluyo pues dijimos o se decidió hacer un clan de creadores de contenido para que todos nosotros todos nuestros creadores de contenido jugáramos dentro del mismo clan con todas nuestras comunidades seamos creadores de contenido más grandes o seamos creadores de contenido más pequeños y luego la otra comunidad muy grande la gente pues yo digo el chocas canecro evangelion reben toda esta gente decidió irse a cadán porque pues hombre porque era el otro servidor muy grande tendríamos los dos servidores más grandes más populares y más internacionales eran thinner bale y cadán por un lado los creadores de contenido pequeños decidimos irnos a thinner bale simplemente por el tema de que queríamos un servidor con mucha gente muy activo y con presencia española pero no únicamente español porque ya esto es más simple simplemente mi experiencia y otro tipo de juegos de este mismo género y es que la comunidad española la comunidad hispalohablante es un poco tóxica y aquí pues ya os digo me encontró de todo me encontró dos juegos donde la comunidad es muy buena me encontró dos juegos en donde la comunidad es muy mala y como digo muy tóxica porque porque siempre a la mínima empiezan con porque tu madre no sé qué porque te has ido de mi clan porque mal rollo porque si te encuentro te mato siempre hay mal rollo y somos así no podemos hacer nada y simplemente queríamos evitar un servidor que fuera 100% español y que fuera 100% eso ya os digo esto es en base a mi experiencia y he tenido ambas experiencias buenas y malas entonces thinner bale era una muy buena opción porque aunque había españoles también había mucho de otro tipo de gente y otro tipo de comunidades de otros idiomas principalmente inglés y si os digo la verdad prefiero leer por el chat global muchas cosas en inglés que no escuchar pues polaco ruso o alemán o algún idioma que al menos no enseñaron en mi colegio y finalmente el tercer grupo de creadores de contenido muy grande pues decidieron irse a cada un que era un servidor que también tenía una comunidad muy grande y que también y tenía una comunidad muy internacional entonces decidieron irse a cada un supongo que para no saturar todavía más thinner bale dicho esto estos son los tres servidores yo estoy en thinner bale y porque pienso que es el mejor servidor porque es un servidor muy bueno pues volviendo al tema de las colas porque al ser un servidor donde hay muchísima gente es normal que la release y en el lanzamiento de estos juegos pues se saturen y haya mucha gente y haya colas pero eso pensad como digo en el lado positivo y es que preferís vosotros preferís estar en un servidor donde haya mucha gente ahora os comáis unas cuantas colas durante el principio pero luego sea un servidor muy lleno de gente con muchísima vida y con siempre pues encontrar gente para hacer cosas o bien preferís ir al servidor por ejemplo y aquí no quiero tampoco faltar a ningún clan que haya decidido irse a estos servidores pero por ejemplo a proción a steptrun a slain que hay mucha menos gente a calvasus que hay mucha menos gente no hay colas pero quien os dice a vosotros que de aquí a dos meses tres meses cuando la gente empiece a dejar los tar que no son servidores muertos que mucha o la gran mayoría de la gente se ha ido pues en este caso yo como digo prefiero irme a thinner bale que sé que en el largo plazo va a ser un servidor vivo y con mucha gente para concluir el vídeo y vemos que hemos avanzado un poquito en la cola me quedan todavía pues por lo menos por lo menos dos o dos horas de cola más qué es lo que podéis hacer para combatir eso qué es lo que podéis que os puedo recomendar yo para que nos comáis todas estas colas y aquí pues estaría el truquito o lo que utilizo yo que es simplemente un escritorio remoto esto aquí esta compañía que se llama any desk esto es publicidad gratuita no me pagan absolutamente nada pero he encontrado que su aplicación funciona bastante bien para este donde esté sea la una del mediodía o las seis de la tarde yo puedo con mi teléfono me bajo la aplicación de any desk a mi teléfono logue a mi escritorio remoto y simplemente desde mi móvil accedo a mi ordenador y me pongo en la cola a la una de la tarde qué pasa que luego cuando llego a casa a las cinco de la tarde me quedan a lo mejor 500 personas delante y entro en un momento y no me tengo que comer pues seis o siete horas de cola entonces esto pues yo os recomiendo o bien un auto clicker si os funciona o bien como digo este programa o se daré poniendo por aquí por pantalla el cómo se configura vale yo en este caso he ido arriba a la derecha le he dado donde pone el número primero le dado a configuración dentro de configuración vamos a conexión liberar ajustes de conexión y le damos a permitir siempre solicitudes de conexión un poquito más abajo le dais a donde pone permitir el acceso no vigilado cambiais la contraseña y ponéis una contraseña que sólo vosotros vais a saber y con la que os vais a poder conectar desde vuestro móvil a vuestro ordenador acordaos de dejar el ordenador que no se ponga en modo suspensión se ponemos suspensión no es a poder conectarlo pero ya os digo esta es mi forma de hacerlo es como me estoy ahorrando pues bastantes de estas colas y ya os digo sobre todo de cara al lanzamiento oficial mañana que es viernes pueden pasar dos cosas o que se estabilicen un poco las cosas porque la gente se reparta en el resto de servidores o bien que explote steam y sea una aliada máxima también y antes de acabar el vídeo por lo que recuerdo haber leído por ahí los servidores ahora mismo tienen una capacidad de 50 mil personas el total de la capacidad de los servidores es de 80 mil personas de modo que están guardando ese cupo de 30 mil personas extra para el viernes o sea para mañana para cuando lanzan el juego oficialmente ampliar el tamaño de los servidores para que quepa mucha más gente pero ya os digo no sé que exactamente qué va a pasar o qué puede pasar esto es como lo estoy intentando solventar un poquito yo lo de las colas no es como el servidor ruso valen servidor de ruso te puedes quedar a fk te puedes ir por ahí dejar el personaje puesto y no te tira aquí sí aquí me han comentado que a la media hora 45 minutos sale un mensaje y te dice llevas mucho tiempo inactivo te sacamos del servidor así que lo dicho preparaos para mañana porque puede solventarse un poco este problema o acrecentarse pero no os preocupéis que son los primeros días es normal es mejor estar en un servidor que haya mucha gente y que no se muera y comerse unas cuantas colas al principio dicho esto esto es un poquito toda la información que os tenía que contar el tema de los servidores a dónde va la gente el por qué el problema de las colas y cómo solventarlas dicho esto muchísimas gracias por ver este vídeo os dejo por aquí otro vídeo recomendado por si no lo habéis visto y si queréis más contenido de los tarc darle aquí arriba al botón de suscribirse muchísimas gracias y nos vemos en el próximo hasta luego